bueno si vamos amigos de el canal del viejo manzano me encuentro en la playa el majagual en el departamento de la libertad litoral pacífico salvadoreño y por acá me he encontrado con unas personas pues que disfrutan del calorcito de nuestro litoral pacífico salvadoreño con unos mariscos recién saliditos de las aguas cálidas de nuestro mar pero aquí me ha llamado la atención este aparatito este como como se llama s es un es una clase de marisco que la verdad yo nunca lo había parientes de los cangrejos bueno es un cangrejo de verdad ahí tiene las tenazas ahí está el candado le llama el candado el candado y qué bonito de verdad en mis pocos años de vida que tengo nunca había visto una clase de cangrejos de esta naturaleza cangrejos este de candado se llama este candado porque le llaman candado por su forma o porque pero la verdad que bastante curioso allí están las tenazas ahí están las tenazas ahí tienen el acercamiento de la cámara para poder apreciar lo que es este marisco conocido como el candado y que lo encuentran en las aguas de nuestro litoral pacífico salvadoreño específicamente en la playa el majagüal departamento de la libertad hay nada no es como lo tenía bien quiero aprovechar la presencia de una señora que pues ya me mostraba los mariscos que ha adquirido en la playa del majagüal el candado y las conocidas langostas un marisco muy apetecido en nuestro medio en cualquier restaurante capitalino o en cualquier lugar de nuestro territorio su nombre de señora por favor niña gloria álvarez permítame que me voy a quitar este voladito de aquí gloria álvarez de donde llegan honduras de honduras de honduras de gusigalpa la capital honduras de honduras de honduras de honduras de honduras de honduras de honduras el viernes llegué y se va a estar bastante ah no salgo del viernes salgo el miércoles cinco días aquí está salvador y qué tal que ha visitado de la capital de que ha visitado de nuestro país que le ha parecido como ha visto usted si ya conocía antes de salvador y ha visto algunos cambios que podemos hablar como turista hondureña recién llegada a nuestro país no puede ser lugar está muy bonito tranquilo se vive bien tranquilo acá muy bien muy bien muy hospitalitaria la gente muy bien aquí en el salvador los invito que visiten el salvador porque está muy tranquilo la gente en las calles anda en familia la gente muy feliz la verdad me gusta mucho como está ahorita aquí en el salvador bueno pues espero que a su regreso a su país lleve buenas noticias de los salvadoreños que ahora vivimos en época de tranquilidad época en la que la familia salvadoreña puede salir a cualquier lugar a disfrutar en familia así como lo dice en familia o coca amigos que acá dijo un personaje de la parándula artística en el salvador aquí no ha pasado nada un narrador deportivo también quería esa frase mario edgardo del chamaco alfaro un conocido locutor y comentarista salvadoreño decía y aquí no ha pasado nada solamente queremos paz tranquilidad armonía para que disfruten la familia salvadoreña y nuestros amigos turistas que nos visitan si no pues yo les como le vuelvo a repetir yo les invito que visiten aquí el salvador porque aquí está muy bonito está tranquilo y como dicen aquí no pasa nada todo tranquilo ok muchas gracias Gloria buen estadilla buen retorno a su país y pues cuente en el salvador pues la copa está nice bien tranquilo está very nice gracias Gloria hasta la próxima